Bueno, primero quiero agradecer a doctor Aurelio López Colombo, a la doctora Sandra Solórzano, al doctor Antonio Velarde por su amable invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, que me den la oportunidad de saludar a amigos. El tema que voy a desarrollar el día de hoy, esta es la agenda, les voy a mostrar cuál es el panorama general de las infecciones en el esófago. Voy a describir cuáles son los tipos o los agentes causales más frecuentes de infecciones en el esófago y determinar cuáles son sus diferencias clínicas. Bueno, en el amplio panorama de las esofagitis, probablemente las causas más frecuentes de esta enfermedad tienen diferentes etiopatogenias que van desde la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en la fotografía de la izquierda, en la parte superior. Las esofagitis infecciosas también ocupan un lugar importante, las esofagitis eosinofílicas, cuya base es inmunológica y en algunas ocasiones en pacientes sanos que simplemente ingieren alguna pastilla, alguna píldora y se queda atorada en el esófago, también les puede ocasionar alguna esofagitis por este medicamento. Las esofagitis infecciosas ocupan el segundo lugar dentro de todas las esofagitis y solamente son secundarias en frecuencias a la ocasionada por la enfermedad por el reflujo gastroesofágico. De manera general, los factores de riesgo para tener esta enfermedad los podemos agrupar en tres grupos diferentes. El primero de ellos es la alteración en el sistema inmune, seguido por el uso de medicamentos y finalmente las alteraciones esofágicas. Dentro de las alteraciones del sistema inmune está la enfermedad ocasionada por la infección por el VIH, el trasplante de órganos sólidos, las neoplasias, la diabetes, el alcoholismo y también la edad avanzada. Los medicamentos que más se han relacionado con las esofagitis infecciosas es el uso de córticoesteroides, el uso de inmunomoduladores, agentes de quimioterapia, también antibióticos y en algunos casos no tan frecuentes, el uso de inhibidores de bomba de protones o bloqueadores de los receptores H2 de la histamina. Y finalmente, otro de los factores de riesgo que pueden condicionar el desarrollo de esofagitis infecciosas son algunas alteraciones en la motilidad del esófago, estenosis, la presencia de divertículos o daño tisular por cáusticos. ¿Cuándo vamos a sospechar que un paciente puede estar cursando con una esofagitis infecciosa? Bueno, todo aquel paciente que tiene alguno de los factores de riesgo que les mostré anteriormente, que presenta de manera súbita dolor al deglutir alimentos o dificultad para deglutir alimentos, este es el paciente en el que debemos sospechar la posibilidad de una esofagitis infecciosa. Otros síntomas comunes son el dolor torácico persistente o la pérdida de peso que se relaciona con una pobre ingesta de alimentos. Las esofagitis infecciosas pueden ser causadas por hongos, por virus, por bacterias, sin embargo existen tres agentes que son las causas más frecuentes de esofagitis infecciosas y son el tema central de mi plática. Estos son, dentro de los hongos, la causa más frecuente es la cándida albicans y dentro de los virus, el virus herpes simples y el citomegalovirus. En este esquema les muestro, bueno es una representación esquemática de los tres agentes causales más comunes de esofagitis infecciosa. En primer lugar tenemos a la esofagitis por hongos, causada por cándida albicans, que nos va a producir un exudado en forma de placas de color blanco. Enseguida tenemos el virus herpes simples, que nos puede producir algunas úlceras bien circunscritas, que endoscópicamente dan la apariencia de un volcán. Y en tercer lugar, el citomegalovirus, que este origina unas úlceras que son más grandes, que pueden ser lineales o longitudinales. Y también es, bueno, es la tercer causa más frecuente de esofagitis infecciosa. Primero, les hablaré sobre la candidiasis esofágica. Dentro de la esofagitis por hongos, esta es la especie que más frecuentemente encontramos de esofagitis infecciosa, la cándida albicans. Aunque no se conoce su prevalencia de manera exacta, se estima que su incidencia va desde un 9 hasta un 28 por ciento en los pacientes que sufren enfermedad por VIH y que tienen síntomas digestivos. Esta incidencia es menor cuando se realizan estudios en pacientes que son sometidos a endoscopía de manera general, incluyendo pacientes con enfermedad por VIH y baja hasta aproximadamente un 4 por ciento. De manera emergente, estamos notando que existen otras especies de cándida, particularmente la cándida glabrata, en la cual ahora se reporta una prevalencia de hasta el 2 por ciento. Es importante sobre todo para cuestiones del tipo de tratamiento que les mencionaré más adelante. Los factores de riesgo específicos para una candidiasis esofágica son incluso algunas condiciones no relacionadas con alteraciones en el sistema inmune, como es el uso reciente de antimicrobianos. Las condiciones relacionadas con alteraciones en el sistema inmune, como la quimioterapia en pacientes que tienen neoplasias, el tratamiento inmunosupresor, la enfermedad por infección por VIH y el uso de otros medicamentos, principalmente medicamentos que suprimen la secreción ácida del estómago, como los inhibidores de bomba de protones o los bloqueadores H2 y también el uso de esteroides orales. Los pacientes que reciben trasplantes de órganos sólidos y que requieren el uso de inmunomoduladores también son un grupo particular de riesgo para este tipo de infección y pacientes con alteraciones de la motilidad, como la calacia. La presentación clínica típica de los pacientes con candidiasis esofágica, probablemente el síntoma más común es el dolor al deglutir los alimentos, la odinofagia o la dificultad para pasar estos alimentos. Estos síntomas aparecen de manera aguda o de manera súbita en aquel paciente que está inmunocomprometido. Sin embargo, también existen algunos otros síntomas que son un poco más inespecíficos, como dolor en epigastrio, síntomas de reflujo gastroesofágico e inclusive podemos encontrarlo como un hallazgo incidental al realizar una endoscopía en pacientes que no tienen síntomas. Para el diagnóstico, los estudios radiológicos como el esofagrama no son útiles para encontrar algunas alteraciones en la mucosa. Sin embargo, la clave para el diagnóstico de esta enfermedad es la toma de muestras histológicas a través de un estudio endoscópico. Clásicamente, los hallazgos más típicos son representados por un exudado en forma de placas blancas que pueden estar aisladas o que pueden coalecer. También se pueden encontrar algunas otras alteraciones como úlceras, hiperemia, erosiones y de manera crónica o como secuelas, algunos pacientes pueden presentar estenosis o incluso la formación de algunos pseudodivertículos. En estas imágenes les muestro los hallazgos endoscópicos típicos representados por este exudado en forma de placas que se presenta de manera aislada en la imagen de este lado del lado derecho o que pueden coalecer, formar grandes grupos lineales o longitudinales. Contamos con una clasificación que nos ayuda a estadificar la gravedad de la infección. Esta clasificación conocida por muchos de nosotros es la clasificación de COPSI, que se basa en el número, algunas placas, múltiples placas, en el tamaño de las placas que observamos, menores de 2 milímetros, mayores de 2 milímetros, cuando éstas llegan a coalecer o cuando existen algunas otras alteraciones en la mucosa, como la presencia de friabilidad, ulceraciones, estrechamiento de la luz. Bueno, para establecer el diagnóstico definitivo de esta infección es necesario el hallazgo histológico. Los hallazgos histológicos típicos es demostrar la presencia de levaduras y pseudoifas. En algunas ocasiones el cepillado, la toma de muestras mediante cepillado no es suficiente porque no nos ayuda a distinguir entre una colonización y una infección real. Lo ideal es tomar biopsias y estas biopsias deben ser tomadas en tercio medio del esófago. En las flechas les muestro, en las fotografías de arriba, el gran infiltrado inflamatorio y la presencia de algunas levaduras. Con una tensión de plata también se puede demostrar la presencia de ifas o pseudoifas, que nos confirman que no es una simple colonización, sino que se trata de una infección real. El tratamiento de esta enfermedad se basa en el uso de imidazoles. El medicamento de elección es el fluconazol, el cual se debe indicar a una dosis que va de 200 a 400 miligramos por día y este tratamiento se debe mantener por 14 a 21 días. Hay pacientes que tienen resistencia al fluconazol. En estos casos podríamos tener la consideración de que la especie implicada en la infección no es la cándida albicans y puede ser la cándida glabrata. Y en estos casos se recomienda el uso de boriconazol en estas dosis. Un tratamiento adyuvante, en la medida de lo posible, es disminuir el tratamiento inmunosupresor que esté recibiendo el paciente. Y como sabemos que los pacientes tienen enfermedades o estas alteraciones inmunológicas son crónicas, como el paciente con enfermedad por VIH, como el paciente que tiene una neoplasia, como el paciente que recibe un tratamiento inmunosupresor, se han intentado métodos de profilaxis para evitar una reinfección, sin embargo en la actualidad no existe un esquema que haya demostrado eficacia. La segunda causa o el segundo agente causal más frecuente de esofagitis infecciosas es el virus de herpes simples. Este tipo en particular es más frecuentemente encontrado en hombres con una relación 3 a 1. La incidencia estimada es alrededor del 3% en pacientes inmunocomprometidos. Los factores de riesgo principales para este tipo de infección es también el uso de tratamiento inmunosupresor, la enfermedad por infección por VIH, el trasplante de órganos sólidos, aquellos pacientes que están recibiendo algún tratamiento inmunosupresor debido al trasplante, las neoplasias, el tratamiento también para las neoplasias. Y de manera curiosa se ha visto también, existen reportes de personas que son inmunocompetentes, que no tienen factores de riesgo y que llegan a tener esofagitis infecciosa debido a una infección por virus herpes simples. Aquí la presentación clínica difiere un poco. Probablemente lo más frecuente que reporta el paciente es un dolor retroesternal acompañado por fiebre en la mitad de los casos. También puede haber algunos otros síntomas inespecíficos, como el dolor en epigastrio, la presencia de hematemesis, tos, dolor en faringe, síntomas inespecíficos como pirosis, anorexia, pérdida de peso y más o menos entre un 20 y un 50% de los pacientes también van a mostrar lesiones típicas de esta infección en boca, en labios y en faringe. Nuevamente, para establecer el diagnóstico es necesario demostrar histológicamente con biopsias tomadas mediante endoscopía. Los hallazgos endoscópicos aquí son variables y dependen del tiempo entre el que ocurre la infección y se realiza el estudio endoscópico. Las lesiones descritas de manera más temprana son la presencia de vesículas, vesículas pequeñas de 1 a 3 milímetros de diámetro. De manera más característica se pueden encontrar úlceras, úlceras bien circunscritas que tienen una apariencia de volcán por sus bordes elevados y que característicamente se encuentran en el tercio distal del esófago. También se pueden encontrar algunas alteraciones de manera endoscópica como son la presencia de algunas placas pequeñas y circulares que muestran erosiones centrales. En algunos casos, estas lesiones pueden coalecer y presentar una friabilidad en la mucosa, la formación de pseudomembranas o incluso hemorragia. Estos son los hallazgos endoscópicos típicos de pacientes infectados por virus del herpes simples. Las biopsias en este caso, como este virus infecta predominantemente el epitelio de la mucosa esofágica, deben ser tomadas de los bordes o de los márgenes de las úlceras que se observan. Y el hallazgo histológico característico de esta infección es la producción de unas células gigantes multinucleadas. Del lado izquierdo se muestra una fotografía histológica con tinción de hematoxilina y eosina y la flecha nos muestra una célula gigante multinucleada que se puede observar de mejor manera con una tinción de plata. El tratamiento para esta enfermedad es diferente en el paciente inmunocomprometido y en el paciente inmunocompetente. En el paciente inmunocomprometido se recomienda el uso de aciclovir por esquemas de tratamiento que van de dos a tres semanas. Si no se observa una respuesta clínica adecuada, se puede utilizar el Foscarnet. En el paciente inmunocompetente, aquí algunos autores consideran que esta infección es autolimitada y tiene una resolución de manera espontánea en una a dos semanas, pero también otros autores consideran que se puede dar un esquema de aciclovir por una semana hasta por diez días. Finalmente, el tercer agente causal en frecuencia de esofagitis infecciosa es el citomegalovirus. Esta infección también ocurre en el paciente inmunocomprometido, en pacientes que son receptores de trasplante de órganos sólidos. Es menos frecuente que la infección causada por cándida o por el virus herpes simple. La prevalencia estimada, aquí, bueno, existe un estudio en donde se analizaron las muestras histológicas de más de mil quinientos pacientes con úlceras esofágicas y solamente en 16 de ellos se encontró citomegalovirus para una prevalencia de 0.01%. Sin embargo, se estima que de manera general alrededor del 1 al 2% de los pacientes inmunocomprometidos pueden tener este tipo de infección. Los factores de riesgo son similares a las infecciones previamente descritas. Pacientes con alguna inmunosupresión asociada a trasplante de órganos sólidos que están recibiendo estos fármacos. Pacientes también con enfermedades reumáticas que son tratados con inmunosupresores. El uso de más de un medicamento inmunosupresor también es un factor de riesgo. Y aquellos pacientes que cursan con una edad avanzada que tienen alguna enfermedad grave, como puede ser un EBC hemorrágico o una cirugía abdominal. Clínicamente los pacientes manifiestan dolor al deglutir los alimentos y dolor retroexternal. Existen otros síntomas que son menos específicos, como la fiebre, la náusea, vómito, diarrea. Algunos autores especifican que de manera característica los pacientes pueden presentar un dolor en pared torácica del lado derecho. O un dolor en epigastrio que de manera característica se empeora cuando el paciente se sienta, se incorpora y camina. Cuando las úlceras son grandes y llegan a comprometer vasos sanguíneos, el paciente puede presentar sangrado, hematemesis y anemia. Para el diagnóstico también es necesario demostrar histológicamente esta infección mediante biopsias tomadas por endoscopía. Aquí los hallazgos típicos son un poquito diferentes, las úlceras son más grandes, tienen una forma lineal o longitudinal. Característicamente se localizan en el tercio distal del esófago. Los hallazgos histológicos de esta infección corresponden a células grandes, células gigantes con múltiples cuerpos de inclusión intranucleares e intracitoplasmáticos. Así como la presencia de un infiltrado inflamatorio caracterizado por macrófagos. En la fotografía de la izquierda con las flechas se muestran estas células grandes multinucleadas con inclusiones intranucleares e intracitoplasmáticas. El tratamiento de esta infección se basa en el uso del ganciclovir y en aquellos pacientes que no tienen una respuesta adecuada, las alternativas que se describen son el valganciclovir y el famciclovir. Y siempre, en la medida de lo posible, cuando se pueda disminuir la inmunosupresión del paciente, será ideal para coadyuvar al tratamiento de ellos. En este esquema les muestro un resumen breve de las diferencias en cuanto a los síntomas, la endoscopía y la histología. El paciente con infección por cándida refiere disfagia o dinofagia, el paciente con herpes, virus, dolor retroesternal y fiebre, el paciente con citomegalovirus o dinofagia y dolor retroesternal. Endoscópicamente la cándida nos mostrará placas de color blanco elevadas, en la infección por el virus de herpes, úlceras con una apariencia similar a un volcán. Y la infección por citomegalovirus, grandes úlceras en tercio distal de esófago, de forma lineal o longitudinal. Histológicamente se pueden observar levaduras, ifas o pseudoifas en cándida, células gigantes multinucleadas en herpes y células grandes con cuerpos de inclusión en citomegalovirus. Las infecciones bacterianas representan un grupo muy infrecuente, muy raro, el principal factor asociado con este tipo de infecciones es el uso de quimioterapia. El tratamiento debe ser establecido con base al agente causal, inicialmente se pueden utilizar antibióticos de amplio espectro, esto hasta que tengamos el resultado de un cultivo que nos muestre el antibiótico específico que habrá de administrarse. En estos casos se ha observado que el uso de probióticos sí pueden ser efectivos como profilaxis para evitar una recaída. Existen reportes aislados de otro tipo de infecciones, pero solamente son reportes de casos de bacterias como E. coli, enterobacter, clebsiella, algunos otros hongos como aspergillus. También los factores de riesgo son los estados de inmunosupresión, el uso de radioterapia, quimioterapia y el tratamiento debe estar enfocado al agente causal. Y como conclusión, les quiero decir que la esofagitis infecciosa es una causa importante de morbilidad en el paciente inmunocomprometido. Debemos estar atentos en aquel paciente que tiene algún tipo de inmunosupresión y que de manera súbita presenta disfagia o dinofagia para establecer de manera oportuna el diagnóstico y no retrasar el tratamiento. Y los agentes más comúnmente involucrados en las esofagitis infecciosas son los hongos, especialmente la cándida albicans y los virus herpesvirus y citomegalovirus. ¡Gracias!